Entre el atronador ruido de cuetones y la algarabía de los panameños, el portacontenedores Costco Shipping Panamá, procedente del puerto atlántico de Agua Clara, llegó a Cocolí, donde completó el primer viaje por el canal ampliado. El barco Costco Shipping abrió una nueva ruta sin mandato comercial ni ruta a seguir, ex proceso para la inauguración. Arribó a las nuevas esclusas de Cocolí, recibido por miles de personas complementando así la travesía. Las obras de ampliación del canal, que tomaron nueve años, y el trabajo de 40.000 empleados de Panamá en su mayoría, y de 79 países en total, fueron realizadas para el paso de barcos de grandes dimensiones, como el Costco Shipping. Con las obras, se generarán más recursos para el país y se impulsará el comercio mundial. Por la ubicación estratégica y la importancia logística del canal, que optimizará su servicio para los países y las empresas que transitan por esta vía interoceánica. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, enviado Notimex.